¿Qué onda muchachos? En el episodio de hoy nuestro invitado va a platicar algunas historias que le han contado su abuelita sobre el pueblo en donde vive. Este es San Francisco Tlaltenco, allá en la alcaldía Tlahuac, y esto sucede desde hace mucho tiempo. Entonces son historias que han pasado de generación en generación y que tienen que ver con su propia familia. En estas historias tienen que ver nahuales, brujería y algunas otras experiencias con el misticismo y la magia. Recuerda que este espacio lo hacemos entre amigos y somos dos personas intercambiando historias de cosas que nos han pasado, en donde todos pueden tener su propio veredicto o su propia interpretación de qué fue lo que pasó. Si eres susceptible a alguno de estos temas, te recomiendo que te lo saltes o que lo pases de largo. Si quieres pasar un rato lindo con todos nosotros y escuchar historias que en verdad a veces asustan, te recomiendo que te quedes. Vamos a ver el episodio, yo soy Chucho Elcatrín, sé raro, es chido. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este, su bonito podcast, Sobrevivientes. Yo soy Chucho Elcatrín y como cada jueves, cuando no se nos hace tarde, estamos aquí compartiendo este espacio y estos momentos con ustedes, que yo estoy encantadísimo porque ustedes me dejen acompañarlos en su día a día, en su quehacer diario, en su ruta diaria. Es decir, lavando los trastes mientras usted esté en el baño, porque ya sé que está en el baño usted, no se haga. Ya lo vi, todos lo vimos aquí. Le vimos, le vimos de personas, pues no, no de que le vimos algo. Pero sí, señores, bienvenidos una vez más a un episodio lleno de cosa paranormal, cosa chistosa, cosa terrorífica y uy, 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 qué miedo. El día de hoy es un programa especial, pero no les voy a presentar el invitado hasta decirles y pedirles esto, por favor. Muchos de ustedes no están suscritos, ya me dijo YouTube, ya me dijo YouTube que bastante banda que está leyendo esto, digo, que está escuchando esto. Ahí me pico un ojo, perdónenme. Mientras están viendo esto, no están suscritos, no dejan like y no dejan comentarios, pero ven todo el programa completo. Si ya sé que tú vuelves cada semana a ver el episodio, suscríbete de una vez y de paso ve y sígueme en Instagram, arroba chichodelcatrin, que está saliendo aquí abajo, porque ya casi se viene el aniversario, Paco. Hoy no, esto es, ay, es bien Paquito, ven, ven Paquito, sí, es verdad, sí. Porque hoy, hoy por primera vez no está Diego, nada más has parolado esta lámpara y ya pásale. Hoy no está Diego, hoy está 6400 Paco, que es la banda En Contacto Paranormal, lo conoce bastante bien porque él es el señor de la voz, él es el moderador, él hoy nos vino a saludar. Dile algo a la gente de Paco. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando bien y vean todos los capítulos, por favor. Y ya, ese es Paco. Ya, Paquito, regresa a tu lugar. Muchas gracias. Él es Paco, para la banda que no lo conocía, porque mucha banda quería que venga Paco. Entonces, hoy no vamos a grabar su episodio, pero pronto, porque la banda quiere escuchar a Paco contar sus historias de lo terrorífico. Pero bueno, sí, síganme en Instagram, porque ahí es donde se van a estar enterando de qué vamos a hacer para el aniversario. Ya casi viene el aniversario del podcast y, obviamente, vamos a hacer algo que nació en Contacto Paranormal, que es el sonidero paranormal, que es una fiesta, vamos a hacer una fiesta y, aparte de eso, hay sorpresas. Hay sorpresas porque tal vez tú te puedas ganar varias cosas, varias marcas se están involucrando. Entonces, mira, viene la cosa maravillosa. Ahora sí, muchachos, un episodio de esos que les gustan en donde la misma comunidad llena de contenido este contenido. Es decir, ustedes mismos de la comunidad vienen aquí a contar sus historias y yo soy más feliz que eso. Y además, caballeros, con ustedes les presento a José Dávila. Hola, hola. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, Chucho. Qué gusto estar aquí, la verdad. Muy amusto, muy contento. Ahí yo para que hablemos un poco de temas paranormales, ¿no? Y a ver, toda la historia que tengo, ahí ahorita te la voy a ir desmenuzando. Eso, eso. Muy bien, José. Oigan, les platico porque luego, a ver, José me contactó también por Instagram. Sí. Entonces, mucha banda de ustedes me dice, es que no contestas. Es que les juro que a veces esos mensajes, voy a hacer aquí un paréntesis. Fepo y yo ya estamos platicando y justamente pasó lo que yo les dije. Oye, tus mensajes no me llegaban. Ok. Y eso pasa en Instagram. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Coméntenme en algo que subas y de, oye, brother, ¿qué fue lo que pasó, lo que hiciste tú? De hecho, sí. De hecho, no te había mandado mensaje privado, solamente comenté en una publicación y dije, ah, mira, es más efectivo así. Sí, es más efectivo porque a mí las notificaciones de que comentaron me llegan más rápido. Los mensajes, hay veces que se meten a las solicitudes. Sí, se pierden, ¿no? O los mensajes filtrados y se pierden. Y de hecho, apenas esta semana estuve ahí metiéndole mano en la computadora y le contesté a personas que lo escribieron desde mayo. O sea, una disculpa, muchachos, pero sí, o sea, pasa eso, pasa eso porque no es algo que nosotros controlemos. Instagram lo hace así o si de plano no lo necesitan más rápido, pueden escribirnos en el en el número celular que sale en contacto paranormal. Ahí todas las semanas lo estamos revisando, entonces ahí obviamente lo vamos a ver en algún momento. Pero bueno, José, llegó la hora de la verdad. Ahora sí. Ahora sí. Cuéntanos, danos un resumen ejecutivo de tu vida. ¿Qué es? ¿Qué haces? Ok, bueno. ¿Qué hago? Hago varias cosas. Soy estudiante primero de la carrera de Derecho. Ya voy a terminar. Estoy en el proceso de titulación. Eso. Soy licenciado en Derecho. Aparte de eso, también soy músico. ¿Te vas a especializar en algo? Sí, yo creo que en Derecho de Autor. Es probable. Bien, ¿eh? Es probable. Te ocupamos. ¿Por qué no nos chinguen otra vez la máscara, güey? No, sí. Es que esa máscara la tenemos que registrar porque ya nos han aplicado varias. La lañera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Y la verdad es que los derechos de autor son muy importantes, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? Claro. En los podcasts, todo lo que sea contenido. La verdad es que sí, es muy, muy valioso. Aparte de eso, bueno, también colaboro con una página en... Seguir en Instagram o en Facebook, se llama Dark Impala. Nos dedicamos a hablar de música. Somos, ahora sí que igual, como aquí, gente de la comunidad que se dedica a hacer críticas, reseñas de diferentes tipos de géneros, desde reggaetón, rock, hip hop, trap, corridos tumbados, todo. De hecho, también en el mismo formato que tenemos, estamos trabajando también con un podcast, solo que lo llevan otros compañeros que trabajan ahí también. Ok. Ah, pero sí, igual ahí pueden seguirnos. Ahí yo también subo críticas y noticias. También de repente reseñas de conciertos a donde vayamos, eventos donde nos inviten, cosas así. También ahí se van subiendo. Así que para que se enteren de todos los chismecitos de quién viene a México, en dónde van a estar y todo ese rollo. O sea, es una página para melómanos. Exactamente. Sí, de melómanos para melómanos prácticamente. Y aparte de eso, pues también estoy trabajando con mi proyecto musical. Apenas estoy escribiendo, estoy escribiendo un EP con mis compañeros y con mis compitas de allá de donde te voy a contar de Tláhuac. Uff, para arriba de Tláhuac. Soy de allá de la alcance de Tláhuac. Paquito es de allá también. También, Paquito. Exactamente es lo que estaba viendo, que somos vecinos casi. Sí, ellos se regresan juntos. Sí, ahorita nos vamos a encaminar. Hasta nos vamos a aprender nuevos caminos y todo. Sí, oye, sí necesita este brother porque este brother se hace como dos horas, tres horas para venir hasta acá. La verdad es que sí, está un poquito colgado. Hasta parece que uno va a otro estado, en la misma ciudad. Sí, sí, sí. Y es que ya sabes por el rollo. Bueno, allá de lo de la línea 12, ¿no? O sea, ya todo el mundo lo sabe, lo conoce. Es todavía un caos. Apenas va como que medio agarrando. Pero sí, el tráfico es algo que todavía nos sigue afectando bastante allá. Y es que aparte, en Tláhuac, yo cuando he ido, me he dado cuenta que las calles son muy pequeñas para el flujo de coches que tienen. Que tienen, sí. Las calles son muy angostas para la cantidad de coches que hay. Exactamente, ¿no? Y también eso influye mucho porque pues es muy, es mucho, o sea, todavía hay muchos lugares que son pueblo como tal. Claro. Entonces, pues sí, yo quiero pensar que cuando hicieron las calles, pues no pensaron que iban a pasar grandes carros, ¿no? Este, camiones y todo eso. Y ahorita, pues sí, se va complicando todavía más, ¿no? En ahí zonas en donde es más, es más fácil a lo mejor moverse y otras en donde sí las calles se van haciendo chiquitititas. Es, Tláhuac es precioso por sus aledaños. Exactamente, sí, ¿no? Y justo precisamente porque también conecta con muchas zonas rurales y justo esa parte pues ayuda a que esté igual muy nutrido de historias, fenómenos, todas estas cosas, ¿no? Híjole, ya introdujiste el tema, ¿eh? Ya diste la introducción a las historias que vas a contar. Exacto, sí, y es que como soy, bueno, mi familia es de allá, mi mamá es de Chiapas, pero mi papá y mis abuelos, todos nacieron en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, es de donde yo soy, ahora sí que oriundo, ahí nací. San Francisco Tlaltenco. San Francisco Tlaltenco. Tlaltenco, creo que alguna vez, creo que hay alguien en la comunidad que es de ahí, ¿eh? Ah, ok. Creo que hay alguien, porque alguna vez he escuchado, no te lo había dicho hasta ahorita, pero alguna vez he escuchado ese nombre y alguna vez me invitaron a ir. Ah, ok, ¿ves? Sí, sí, y es que sí, es un pueblo muy, muy místico y mágico. De hecho, mi abuela me dice que es conocido el pueblo porque se habla mucho de brujos y de brujas, nahuales y todas estas cosas. Entonces, digamos que a nivel energético sí puede que esté un poco cargado, que exista ahí algo extraño. Algo dentro del pueblo, ¿no? Dentro del pueblo, sí, y dentro de la misma gente, tal vez, porque también, pues obviamente como existe todavía esta idea de a lo mejor, este, pon tú que no como brujería como tal, pero sí, por ejemplo, la herbolaria. Ah, lo tradicional. Todo lo tradicional, ¿no? Si eras que no, pues eso sí va al mismo tiempo motivando a que todavía existan esos movimientos energéticos. Sí, 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 de alguna manera la raíz sigue viva. Exactamente, sí, sí, sí. La conexión con la naturaleza y todo esto. Sí, y aparte es un pueblo con muchas tradiciones, entonces igual, pues sí, como que todo eso está todavía muy mermado en todas las personas que siguen viviendo ahí. Me pasas mi collar, está ahí abajo del espejo del baño, porfis, Paquito. O sea, ese collar no tiene ninguna connotación mística, mágica, pero lo utilizo como... Como tú, tú... Como mi amuloto, paleto. Ajá, exactamente. No, y está bien, es que en sí, pues tú le puedes cargar ahora sí que la energía que tú quieras y si te sientes cómodo con él, pues es el chido, ¿no? Hay una historia detrás de mi familia que siempre ha sido como de cargar algo de acero inoxidable. Ah, ok, sí. No, yo también por eso también igual traigo mi tetragramatón, por ejemplo. Sí, güey. Y es que se supone que las brujas no aguantan el acero. Exacto. Entonces, pues sí, es como, ¿para qué no te chupen la bruja? Exacto, ¿no? Y hay un montón de historias, ¿no? O sea, de eso de que no te chupen la bruja, cosas así. Hay hasta leyendas, por ejemplo, en mi pueblo se cuenta hasta que te voltes, por ejemplo, el calzón. Para que según no te lleve la bruja, ¿no? Sí, sí, sí. Es a lo mejor a veces hasta un poco, pues dices, bueno, yo sé qué tiene que ver, ¿no? Pero pues ya uno metido en el escepticismo de y si, sí, pues dice, mejor sí lo voy a hacer, ¿no? Claro. No voy a hacer la de malas. Sí, ¿no? Y aparte que pues tú vas cargándolo de tu energía, ¿no? Exacto. Al final es, como te digo, como tu, como una especie de amuleto. De amuleto protector. Igual funciona también con, hasta con los tatuajes, ¿no? De los animales que te gustan, te puedes hacer un tatuaje y es como tu tótem, ¿no? Es el que tienes ahí como predilecto para que sea el animal que te va guiando, cosas así. Claro. También se ve mucho en la magia. Sí, 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 sí. Pues venga. Venga, José. Échate. Arréncate. Ok. Bueno, vamos a empezar. Miren. Bueno, en primera, pues es muy como complicado dar una definición exacta de qué es una bruja porque pues el término es muy amplio y al mismo tiempo se va diluyendo y se va haciendo más ambiguo, ¿no? Claro. Pero pues al final, pues podemos definirlo así como una persona que tiene habilidades dentro de la magia, el ocultismo, conocimientos, te digo, de herbolaria, todo este tipo de cuestiones que las ocupan a lo mejor para realizar algunos actos, intenciones o voluntades, ¿no? Eso ya depende de mucho de cada quien. Bueno, en este caso, la mayoría de las historias que yo traigo en general son de este tipo de brujas que son las más como típicas o conocidas, ¿no? Que son estas brujas que se roban a los niños. O que salen volando o que se ven como bolas de fuego, cosas así, ¿no? Que creo que al menos en una buena parte de todo el territorio nacional, pues es como que famoso, conocido todo esto, ¿no? Al mismo tiempo también existen muchas leyendas de Nahuales que en sí vendrían siendo pues brujos también, ¿no? Claro. Que hacen este... Ellos tienen la habilidad de, pues sí, como mutarse, transformarse en un animal, ya sea en un animal de tótem o justo también puede ser en un animal de su elección. Puede ser perros, que normalmente son perros negros. Tengo una historia de un señor que se convertía en burro. ¡Órale! Sí, guajolotes, o sea, todo tipo de animales, ¿no? Si quieres, ahorita te cuento más de esas. Por ejemplo, yo, la que más me cuenta historias normalmente es mi abuela. Mi abuela de parte de mi padre es nativa de ahí. Es la que hasta la fecha todavía, pues me sigue platicando y chismeando ahí las cosas que... O sea, todavía tiene más historias tu abuela por contar. Sí, sí, todavía tiene ahí bastantillas. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24. O sea, desde hace 24 años has recibido historias de tu abuela y no se le han acabado. No se le han acabado, exactamente. Y hay unas que hasta se han hecho ya compartidas, ¿no? Porque también yo he tenido ahí cosas que me han pasado. En donde igual digo, ok, estuvo muy raro. No le encuentro una explicación lógica a ciertas cosas que han sucedido, ¿no? Que es lo que tú luego mencionas, ¿no? O sea, a veces uno no quiere verse como el raro o el loco contando este tipo de cosas. Y, por ejemplo, este tipo de espacios en donde puedes hablar. Sí, donde dices, que me digan lo que me digan. Exacto. Y también que todo el mundo te pueda llegar a decir, oye, ¿sabes qué? A mí también me pasó algo así, ¿no? O en mi pueblo también se cuenta algo así. O en mi colonia, no sé, en mi barrio o algo así. Es así más o menos. La idea de lo que estaba ahorita sucediendo, por ejemplo, con lo de las brujas. Es una, es algo que ha pasado de generación en generación. O sea, literal, por ejemplo, imagínate, mi abuela me lo cuenta. Hasta la fecha todavía hay historias de personas vecinos o personas que ven o que tienen algún conocido que realiza cosas de ese tipo. Es muy, pues sí, podríamos decirlo que famosillo en el pueblo, ¿no? Esos chismes dentro de la misma colonia y toda la alcaldía está muy marcada. Además, pues es que la alcaldía de Tláhuac también es famosa por el Día de Muertos, ¿no? Y también, pues toda esa energía está ahí cargada muchísimo. La primera, la primera historia que te quiero platicar es de un tío que era, era tío de mi abuelita. Entonces vendría siendo como mi tataratío, no sé cómo se le diga, ¿no? Es este, ya, ya tiene pues bastantes años esta historia. Él lo que nos, ella lo que me cuenta es que este tío estaba casado con una señora que era bruja. Él no lo sabía. En un principio, se supone que cuando recién se casaron, pues tú sabes que su relación de matrimonio era, pues digamos que convencional, ¿no? Todo marchaba normal, no había como que grandes señales que le alertaran como que esas situaciones. Hasta que, pues tú sabes, ¿no? Dentro de, bien dice el dicho, ¿no? Que pueblo chico, infierno grande. Sí. Todo empieza a correrse entre rumores, chismes y demás cuestiones. Entonces, lo que le decían al tío de mi abuela era que este, había gente que había visto que su esposa en las noches se salía, pero que cuando se salía, se salía volando. Entonces le decían, es una bruja, o sea. ¡Hala! Ahora sí que esta señora que, con la que vives, se convierte en bruja y en las noches sale, ¿no? Él mucho tiempo estuvo como que renegado de esa idea. La verdad es que no lo creía, ¿no? Al final, pues estaba viviendo con ella y pues supongo que por esa relación a lo mejor que se llega a tener, pues si no tienes a, no tiendes a desconfiar tanto de tu pareja. Sí, yo la veo diario, güey. A mí nunca me he hecho brujería. Yo la veo desarreglada y la veo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo lo que me cuenta mi abuela era que de repente sí empezó a notar como que señales extrañas, ¿no? Como características muy raras que tenía esta señora. Por ejemplo, en las mañanas el tío contaba que siempre le daba de desayunar algo que tuviera que tener involucrada sangre. O sea, por ejemplo, como la moronga, la morcilla, no sé, todo este tipo de alimentos que son a base de sangre. Llegó un punto en el que ya fue tanto lo que le dio todo. Imagínate, diario estar desayunando eso. Le dijo, ya no me des eso porque ya me estás haciendo daño, ya no me gusta, ¿no? O sea, la verdad es que no me está gustando lo que me estás dando de comer, ¿no? Y al mismo tiempo también, pues él decía, ¿de dónde saca tanta sangre, no? O sea, porque se me acerraron. Al mismo tiempo también, cuando llegaba la noche, siempre le daba un té que él se tomaba. Inmediatamente que se tomaba el té, él caía dormido. Él decía, pues me ayuda para descansar mejor porque aparte, pues como mi tío era campesino, tenían que levantarse temprano para ir a trabajar al campo y todo este tipo de cosas. Entonces, al final resulta que un día Alza hace el experimento de que no se lo toma, ¿no? De alguna forma logra evadir el que se dé cuenta de que se lo tomó o no se lo tomó. Y se acuesta, se va a dormir normal, así que como siempre. Sí, como si se lo hubiera tomado así. ¡Ay, qué sueño! Sí, ya me voy a mimir así. Sí, sí, sí. Y entonces, literal, se acuesta, dice que su esposa también se acuesta con él y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya hasta mañana descansa, nos vemos mañana, ¿no? Y sí, no, pues que sí. Dice que él se mantuvo despierto un buen rato hasta que de repente sintió que se paró la esposa, ¿no? Dice que cuando se paró, él estaba así como con los ojos entreabiertos, de esas que estás así como que haciendo, como que estás dormido. Claro. Y ellos tenían un tlecuil. Un tlecuil es como tal una... Bueno, son piedras colocadas de manera de que se haga un fogón y arriba se le pone un comal o un sartén o cosas así para calentar comida. Ese día dice que la señora se para en el tlecuil y empieza a danzar alrededor del tlecuil. Empieza a hacer como que bailes raros y a hacer como que invocaciones extrañas que él no alcanzó a escuchar porque se escuchaban así como murmullos. Pero sí se daba cuenta de que el tlecuil estaba con la brasa poderosa, ¿no? A lo que más daba, sí. A lo que más daba de calor. Y entonces de repente empieza a decir, bájate carne, bájate carne. Y en eso se ve como las rodillas, y ahora sí que de las rodillas para abajo se le caen a su esposa, ¿no? Y los pone en cruz al ladito del tlecuil para que se mantuvieran calientes. Y en eso ve como sale volando. O sea, literal, se sale la señora volando por la ventana. Resulta que lo que se contaba, lo que los vecinos contaban era que esa señora ya había tenido varios avistamientos en donde había gente que se daba cuenta que se quería llevar a sus niños. Entonces, la teoría era que la sangre era, pues, a lo mejor de hacer de los niños. O a lo mejor de otras personas, ¿no? También no dudo que haya llevado gente grande, ¿no? Obviamente, pues, llevarse un niño es muchísimo más fácil. Y al mismo tiempo, pues, son más nobles. La sangre es joven y todo ese tipo de cuestiones. Total, el tío este, pues, se espanta un montón, ¿no? Al principio dice, pues, ¿ahora qué hago, no? Y lo primero que se le ocurre es echar las patas de la señora a la leña y entonces se empiezan a quemar. Así que todas sus piernas empiezan a arder, empieza todo a ponerse este carbón. Así se empiezan a tostar todas y se acuesta así como si no hubiera pasado nada, ¿no? Él no hace como que mayor tema ahí hasta el día siguiente en la mañana que ya ve que ya está acostada otra vez su esposa, ¿no? Y está toda cubierta, estaba cubierta con sus cobijas y todo. Y él le dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que quiero, este, ya me, ah, se iba a levantar para ya irse a trabajar, ¿no? Y le dice, oye, ¿me puedes, este, hacer de desayunar? Pues ya me voy a ir a trabajar. Y ella le dice, oye, ¿qué crees? Es que hoy me siento mal, este, la verdad es que no, pues no, hoy no te puedo, no te puedo dar de este... De desayunar. De desayunar, ¿no? Hoy no alarmo. Me duele la panza, así, lele pancha, no sé, algún pretexto así puso. Y él le dijo, no, no te hagas, o sea, dime la verdad, yo sé que eres una bruja. Y en eso levanta las cobijas y se da cuenta de que sí, en efecto, no tiene los, tiene nada más los muñoncitos hasta la rodilla, ¿no? Lo que me cuenta mi abuela es que a partir de ahí lo que hicieron es que, pues, él le fue, prácticamente todo el pueblo se enteró de que sí era verdad que ella era la bruja. Lo habían confirmado y lincharon a la señora. Sí, 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 la acabaron, pues, sí, muriendo. Sí, 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 o sea, híjole su madre. Pero, ¿en algún punto crees que tu tío abuelo, tu tío tatarabuelo, tu tatarabuelo, quién sabe cómo se diga, pero crees que haya hecho algo al respecto después de que hayan linchado a la bruja? O sea, ¿crees que en algún punto sea como de, y se me echa la maldición? O sea, ¿sabes cómo...? Sí, 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 porque al final, al final sí, sí puede llegar a pasar que la misma bruja te maldiga, ¿no? Te maldiga. Y te pueda hasta... Ay, perdón, perdón. Órale. Hasta cierto punto, sí, hasta descendencias, ¿no? Se ha visto. Que yo sepa, no pasó más. O sea, ahora sí que eso fue lo único que sucedió en esa ocasión con esta señora que era bruja. O sea, pero sí, lo que sí es que sí es cierto. O sea, sí pueden existir este tipo de maldiciones a posteriori, ¿no? Claro. También ves que ha pasado, por ejemplo, con las brujas de Salem, ¿no? Eso, exacto. Muchas lanzaron muchas maldiciones que hasta la fecha hasta creo que siguen plagadas ahí en el mismo pueblo. En el mismo pueblo, es verdad. O sea, también, digo, en esa historia hay muchas personas que no eran brujas y que no tienen nada que ver en el aspecto, pero hay muchas otras que sí. Exactamente. Ay, a la madre. Y oye, tu familia, cuando se enteró de todo esto, ¿qué dijo? ¿No te encontró tu abuela? Sí, pues es que mi abuelita al final, o sea, te das de cuenta que la familia era, digamos, que no es de esas familias que son tan allegadas, pero no llegan a contar cosas, ¿no? Al final, pues lo único que ella con su papu, que su papá era el primo de este tío, pues él le dijo, ¿no? Pues es que la verdad es que sí es peligroso porque sí hay mucho, hay mucho mismo brujo en estas zonas, ¿no? Que de hecho eso se puede hilar hasta con otra historia, porque, por ejemplo, la otra historia que te tengo es del papá de mi abuelita, que es este mi bisabuelo. Uf, venga, venga. Esa historia igual. Ah, bueno, antes de eso él nos contaba. Es que ahí en el pueblo de Tlaltenco, como tal, el significado del nombre es el lugar entre los cerros. Ok. El espacio entre los cerros. Y sí, literal, ahora sí que una buena parte de toda la alcaldía Tláhuac está abrazada por la sierra de Santa Catarina, se le conoce. Sí, sí, sí. Hay un cerro que se llama el Cerro de Guadalupe, que antes era un volcán. De hecho, tiene hasta la fecha, tiene un cráter y todo, o sea, se ve como un volcán, pero que fue hace muchos años. O sea, ya está apagado. Ya está apagado, ya es este, hasta es bastante chiquito. Oye, ¿no hay riesgo de que vuelva a activarse? Que yo sepa, no. O sea, en teoría ya ese volcán desde hace muchos miles de años ya hizo su erupción. Pasó lo que tenía que pasar, pero que yo sepa, no. Y al lado de ese cerro hay otro. Acabas de darle un miedo nuevo a Paquito. Exactamente. La trauma desbloqueada. Mira, vamos a decir que no, ¿no? Entonces, esperemos que no. Ya se murió ese volcán, ya le hicimos hasta su funeral y todo. Sí, lo enterraron. Se murió. Exacto. Y bueno, a un lado de ese cerro está otro que se llama de los Tres Picos. Digo, no necesita gran ciencia para saber por qué le pusieron a decirlo. Y en ese cerro, justo en la cueva, en el pico de en medio hay una cueva. En esa cueva mi bisabuelo contaba que iban los 24 de diciembre a convertirse en las noches, a las 12, a las 12 de la noche, iban a convertirse ya sea los hombres en brujo nahual o las mujeres en bruja. Se tenía que hacer una especie de ritual. Recuerdo que él contaba que tenía un amigo que se llamaba Calixto, que él estaba como que interesado en toda esta onda de la magia y todas estas cuestiones. O sea, pero para él aprender o qué? Para él aprender. Lo que él quería era literal como hacerse nahual, convertirse en nahual. Aprender la habilidad y todo este rollo. Sí, sí, sí. Dice que esta cueva estaba cargada de energía suficiente como para poder atraer a todo esto. Te digo que le conocen como la cueva del diablo. Mucha gente dice que ahí se aparece el diablo y es con él con quien van a ser los rituales, los actos, los pactos. Perdón, que es en donde ya uno puede ascender al siguiente nivel para convertirse en nahual. Lo que cuentan es que ya al final de ritual, porque eso sí me lo contó mi bisabuelo, era que se salen unas víboras del fondo de la cueva y empiezan a caminarte entre las piernas. Se te suben y se te coronan en la cabeza. Cuando esas ahora sí que serpientes se coronan en la cabeza, quiere decir que ya es como que completado todo el ritual. Según lo que yo sé, este señor ya cuando empezó a sentir las víboras por aquí, la verdad se espantó tanto que las agarró, las aventó y se bajó lo más rápido que pudo del cerro. Entonces ya digamos que no concluyó el pacto. Es bien extraño porque justo en esas mismas cuevas existe la idea de que uno entra y ya no sale. De hecho, hay gente que teoriza que pueden estar conectadas con el cerro de la estrella que está en Iztapalapa, que no está muy lejos de donde yo vivo en cuestión geográfica. Pero sí, lo que sí a mí me consta, por ejemplo, porque yo he subido, es que sí hay una cueva y que sí en una parte de la cueva hay una especie como de pentagrama en el piso. En donde sí se ve como que hacen rituales. Se puede tomar como que ahí hacen magia ritualística. O sea, de la parte de la historia, la más tangible y real es que el hecho de que sí van a hacer algo ahí. Exactamente. Ahora sí, ya para contarte lo del Nahual, mi bisabuelo tenía un amigo. Bueno, él era ojero. Ojero quiere decir que se dedicaban a recolectar toda la hoja esta del elote. Ok. La enrollaban y la llevaban a vender a la central de bastos. Él se dedicaba a eso. Obviamente cargaban bultos grandes de hoja, grandes ruedas. Este mi bisabuelo se levantaba temprano. O sea, se tenían que parar como a las tres, cuatro de la mañana para irse. Este porque se tenían que ir caminando. O sea, antes no había como tanto transporte. Entonces tenías que aventártela. Ahora sigue caminando hasta allá. Entonces dice que él normalmente se acompañaba con un amigo con el que siempre iban juntos. Dice que en ese entonces su amigo le dice oye, ¿qué crees? Dices que el otro día estaba yo ahí en la casa. Dice ya me iba yo, ya me había ido a descansar. Ya había regresado y había dejado yo unas hojas ya preparadas para el otro día. Dice y en eso de repente me doy cuenta que este llega un burro y se parado en dos patas a mi casa. O sea, no se dio. No, él así que no estaba como escondido. Nada más escuchó ruido y se asomó y logró ver que estaba un burro este literal caminando en dos patas levantando la hoja. Y dice clarito vi cómo agarró la hoja y se la echó en la espalda y empezó a caminar. Dice y entonces yo lo empecé a seguir así como que a lo lejos para ver a dónde llegaba y resultaba que llegaba con un vecino que estaba ahora sí que dentro del mismo pueblo. Le dice oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta de que tú. Bueno, llega y le toca obviamente y le dice oye, ¿sabes que? Ya me di cuenta de que tú te robaste mi hoja, que no sé qué. No te hagas. No, yo no fui. Dice cómo no, si te estoy viendo, si te vi que te hiciste burro. Y el otro señor se quedó así como de qué le digo. Y él dijo no, discúlpame. Dice no, que discúlpame nada. Si me vas a devolver todas las cosas que me que te llevaste. Y ya entonces ya pues dice que ya en humano ya le regresó todas las cosas hasta su casa. Y te digo que pues antes no eran así como ahorita que los terrenos están cerquita. Eran un terreno, estaban bastante retirados de otros. Pero sí, o sea, eso era lo que nos contaba. Igual, por ejemplo, del lugar en donde vivo, en específico de mi cuadra, también se cuenta que hay personas que son nahuales, que tienen esta habilidad. Y sí se han visto, o sea, por ejemplo, yo sí he visto a perros que están como estos videos de TikTok, que ahora son famosos virales donde se levantan en dos patas. Y se quedan viendo así como muy de una manera muy extraña. En alguna ocasión en mi casa sí me llegó a pasar que estábamos en la noche ya cenando, preparando todo como para ya casi irnos a dormir. Y en eso mi mamá estaba escuchando ruidos en el patio. Entonces de repente dice oye, este, pues que quién está en el patio? No, pues no hay nadie. De eso supone que en teoría ya no debería de haber nadie. Y sale mi mamá y en eso regresa corriendo súper espantada y súper pálida, no? Y me dice vengan, dice vengan a ver, asómense. Dice es que mira, dice ese perro, dice que se quiere meter a la casa y le digo cómo? Y me dice sí, mira, asómate y ya. Haz de cuenta que salimos y el patio está literal, son unos 10 metros y después está el saguán. Y clarito estaba el perro negro parado en dos patas metiendo la patita, como queriendo levantar el cerrojo. Y entonces se cuenta que en eso sale mi abuelita precisamente y le empieza a decir de groserías, no? Así muy lejos, no? Este empieza ahí con maldiciones y todo. Y en eso el perro se ve como alza la cara, este saca la patita y se va caminando en dos patas hasta ahora. Así que hasta donde se perdió en la luz. Cuando quisimos como corretearlo para ver hacia dónde se había ido, ya no estaba, ya se había perdido. Lo que nosotros utilizamos es que se pasó a la casa de a un lado. Por ahí se pudo haber brincado y escapado. Pero si esa, por ejemplo, a mí me consta porque yo la vi, la viví, que sí vi ahí ese extraño perro, no? Porque aparte es un perro muy grande. O sea, normalmente los que dicen que ven a Wallet son como perros, pero no se ven tan tan como perros, sabes? O sea, si tienen como que esa, ese cachito de toque que te da ser humano, no? Que te da una sensación extraña de que no es un perro completamente. Exactamente. Y así, no? O sea, justo eso fue lo que lo que vi y al mismo tiempo se va emparejando un poco con lo que mi bisabuelo nos contaba, no? De esta, de estas personas. Igual también ahí en el, en el pueblo existe un, el, 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 una carretera que es el Eje Díez. Esa carretera es muy famosa porque han ocurrido muchísimos accidentes en, en esa carretera. Desde, desde, de gente que dice que en la misma carretera les han este sentido que les voltean el volante y se estrellan. Ah, claro. Sí, sí, sí. Gente que ha visto y ha dicho que, que en la parte de atrás se sube una mujer y que esa mujer los distrae y hace que choquen y que se estrellen. Otros que dicen que la mujer no está arriba, sino que estás de cuenta como en la orilla del, del eje de la, ahora sí que de la avenida. Y estás tirando los pies, así como para que la, la pases a, a llevar con, con el carro en los pies. Y eso mismo hace que se descontrolen y se volteen. A otros que dicen que según este se aparece un charro. Pero lo que sí, todos, todos, todos en general han visto es este que, como, haz de cuenta que el eje Díez queda a la orilla de donde se ven los cerros. Es que en los cerros hay muchas bolas de fuego. O sea, en las noches puedes pasar como eso de las once, doce, tal vez hasta más de madrugada. Y se ve claro como si en la, en el, en los cerritos hay unas bolas que están ahí como brincando de un lado a otro. Y es este, pues prácticamente, pues sí, lógico que pueda haber luz arriba porque pues no, no hay casas. O sea, todavía esos terrenos que están ahí, pues son de siembra los que se ocupan. Y los que no, pues están ahí ahora sí que solos, ¿no? No hay como electricidad. Como vírgenes. Exactamente, están ahí a la intemperie, ¿no? Por lo mismo, también, pues mucha gente va a hacer brujería y cosas allá, allá arriba, ¿no? De hecho, eso ahorita te lo cuento en una historia de, de brujas que, que me pasó a mí. Que, ah, sí, es cierto, de, de ahí, a partir de ahí íbamos, ¿no? Ese, ese ratito cuando te estaba contando que me dijiste, ¿no? Espérate, eso ahorita me lo cuento. Sí, 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 es que hace rato cuando antes de empezar a grabar, José me estaba contando historias. Y le dije, no, mejor espérame, espérame, no me, no me sigas platicando y mejor cuéntame eso para que no pierda la sorpresa. Que no pierdas exactamente toda la historia, ¿no? Y bueno, te digo, entonces se ven las bolas de fuego y todas estas cuestiones. En sí, por eso, como que toda la, la, la zona, te digo, está muy cargada, ¿no? En cuestión energética. Lo que sí he podido yo, al menos, eh, percibir es, por ejemplo, un contacto con, con brujas. Esa ocasión, yo recuerdo que estaba, estaba niño, yo creo que tenía como unos 13 años. Eh, yo estaba como que interesado en, en saber si sí era cierto la historia de la cueva. Porque, pues, nunca había subido. Yo sabía que por las, por lo que contaban, pues, se podía llegar. Pero nunca, nunca había pasado. Mi papá, como él, pues, cuando era joven, trabajó en el campo con mis abuelos. Él sabía los caminos que llevaban hacia allá, ¿no? De hecho, él, pues, prácticamente se podría decir que conoció el cerro bien en esos entonces, ¿no? En alguna ocasión, mi papá había comprado un arma y quería probarla. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues, vamos al cerro. Y allá en el cerro la probamos, ¿no? Y no hay problema. Claro, no hay peligro ni es ilegal. Exactamente, ¿no? Y entonces, eh, pues, le dije, vamos, pórale pues, ¿no? Íbamos subiendo, íbamos caminando y íbamos, pues, pon tú que a las, a las falditas del cerro, ¿no? O sea, ni siquiera estábamos tan arriba, eh, porque para subirlo sí se ocupa un buen tiempo. Eh, íbamos ahí ya caminando y entonces yo le empecé a decir, oye, eh, ¿y si es cierto que, que allá arriba hay una cueva? Y me dice, sí. Y le digo, ¿y tú has subido? Y me dice, sí. Y le digo, vamos. Y me dice, no, es que sí está lejos. Y le digo, pero es que quiero ir. Y le digo, es que yo quiero verla, ¿no? Porque, pues, le digo, además, ¿cuándo más lo vamos a subir? O sea, yo recuerdo que con eso lo convencí. Sí. Que le dije algo así como de, ¿cuándo más vamos a volver a subir, no? Le digo, ahorita ya. Ya estamos aquí. Ah, tú puedes, yo puedo, ya estamos aquí, ¿no? Y como que eso lo acabó convenciendo y dijo, bueno, órale, pues vamos, ¿no? Pues íbamos subiendo y este, y haz de cuenta que como a medio camino empezó a ponerse, obviamente se abren veredas, ¿no? Él, pues, por las veredas que más o menos se acordaba decía, pues creo que es por acá. A ver, vente, vámonos por acá. En una que nos llegamos a meter, literal no pudimos seguir cruzando porque había fácil unos 10, 20 metros en donde estaba cargado de brujería. Pero así, muchísima, o sea, había desde pollos, muñecos vudú, guajolotes, cabras, o sea, todo, todo, obviamente ya te imaginarás la peste a muerte y podredumbre que había en esa zona, ¿no? Precisamente por eso dijimos, no, ¿sabes qué? No, no podemos, no podemos cruzar por acá, mejor vamos a darle por el otro lado, ¿no? Ya de ahí, ya yo debí de haber como que dicho, como que algo no anda tan bien, ¿no? O sea, ya está raro. Como que igual ya no quiero ir. Pues la verdad es que mi curiosidad era más, ¿no? Y sí, dije, no, sí, vamos, hay que subir, ¿no? O sea, al final de cuentas sí quiero, quiero, quiero llegar a ver cómo está hasta allá arriba. Entonces ya te digo, íbamos subiendo y ya después de que pasamos eso ya hay unas partes en donde literal ya tienes casi que ir escalando, ¿no? Porque yo también, pues no me imaginaba que iba a tener que sí ya casi escalar, ¿no? Y él me dijo, pues sí, pues subirlo. Al final tiene una culpita en la parte de hasta arriba y una parte plana. Dice, pero para llegar a la parte plana, pues tienes que subir como que una buena pendiente. Eh, en eso que íbamos subiendo, que se nos cruza una víbora de cascabel así entre los pies. Igual ahí nos quedamos así como literal. O sea, no subimos ni cómo reaccionar porque pues la impresión. Sí, sí, sí. Y la verdad yo no soy tan afín de los reptiles. Entonces dije, no manches que. Y aparte pues tenía como 13 años, ¿no? O sea, igual también me impactó demasiado, ¿no? Entonces, este, y esa fue como que la segunda señal. Ahora te las estoy contando así, ¿no? Yo en ese momento ni siquiera me había percatado de que así estaban sucediendo las cosas. Llega un momento en el que ya alcanzamos como que la parte ya donde empezaba lo planito y ahí había una especie como de piedra enorme. Eh, yo creo que fácil ha de ser como de unos dos metros de alto, como de uno y medio de ancho. O sea, porque sí está bastante grande. Y tiene inscripciones. La verdad no sé de qué sean, porque están pintadas. Sí, sí recuerdo que están pintadas como con el dedo. Este, y son como letras entre K's, L's, A's, cosas así. Este, eh, eh, con letra de color verde. Sí, sí lo recuerdo bien. De hecho tenía fotos de todo ese, de todo eso que pasó. Pero la neta, el celular que tenía en ese entonces se me perdió igual con las fotos y todo. De hecho, mucha gente hasta me dice que, 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 que por algo también se me perdió. Porque, o sea, no creas que se me perdió, este, después. O sea, fue luego, luego de que pasó todo eso. Como que esa carga energética tan fuerte. Por todo lo que te voy a contar ahorita, qué pasó después, ¿no? Ok, vale, vale. Entonces, este, pues ya te digo, íbamos subiendo y ya llegó un punto en el que ya estábamos allá en la, en la planicie y me di, y entonces, este, me dice mi papá, ¿sabes qué? Pues ya aquí ya voy a probar la, la, el arma. Me dijo, la, la cueva ya está aquí derecho. Y si se veía. Y me dice, pero la neta, yo si ya no creo que sea buena idea que nos metamos adentro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me dice, ya haz lo más que te puedo llevar, ¿no? Y sí, o sea, sí, lo que se alcanza a ver, pues sí, es que está la cuevita ahí. Se ve como que hay ahí como inscripciones o pinturas, cosas así, medio, medio raronas en la, por lo que se medio ve, ¿no? O sea, de lejos. Así como para asomarte de medio curioso. Y este, y sí hay una especie como de pentagrama en, en el centro, se puede decir que en el centro como de la cueva. Este, esta cueva es donde suben a convertirse en nahuales. Exactamente, es donde suben a convertirse en nahuales y en brujas. Claro. Y entonces, se hace cuenta que en ese momento empezamos a, a, a ya a ver como que para todos lados y, ah, pues todo está tranquilo. Y en eso mi papá empieza a, a querer disparar y empieza a cargar el arma. Y antes de que empiece a querer disparar, yo me doy cuenta que de la parte de atrás, que atrás vendría siendo Iztapalapa, y si no es Iztapalapa, no, sí, sí es Iztapalapa. Este, eh, pero pues está lejos, o sea, si del lado donde yo subo está difícil, del lado de Iztapalapa todavía está más imposible llegar hasta esas zonas, ¿no? Y, y me di cuenta de que había dos personas, un señor y una señora, que iban caminando, pues ya de avanzada edad, yo creo que le calculo al señor como unos 60, 70 años, y a la señora igual, tal vez 50. Se veía tal vez un poco más joven, pero igual, pues no, no se veían como alguien que fuera a hacer alpinismo, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. A correr o algo así. Y entonces estuvo bastante extraño, porque yo me acuerdo que le dije, oye, esos señores que vienen ahí, vienen bien tranquilos. Le digo, tú y yo ya venimos casi desmayados de la subida. Bien jadeados. Ajá, y no, exactamente. Y los señores, tranquilos, ¿no? Y haz de cuenta que en eso que le estoy platicando eso a mi papá, el señor se da cuenta de que estamos ahí, y se queda así como que se paran por un momento, así como que se quedan quietos, y nada más nos saludan así como a lo lejos, así como, y pues ya nosotros así como, hola, buenas, tardes ya, no, cosas así, tienes que aplicar. Sí, en el pueblo de ya, ya mero, ya mero, sí, exacto. Así, ¿no? Pues dices, pues entonces, ¿qué son amigos? No hay problema. Pues pasan por enfrente de donde está la cueva y se van hacia atrás, igual se pierden. Igual fue tan rápido que de repente haz de cuenta, los saludamos, volteamos, empezamos así como de, bueno, ¿y qué onda? ¿Quién sabe, no? Regresamos, dice, ¿dónde están? Y le digo, ya no los vi, ¿para dónde se fueron? Y ya entonces en eso, este, me dice, pues quién sabe, dice, pero ya, vamos a probar esta cosa, pues es a lo que venimos, ¿no? Dice, ya la voy a probar. Dice, y ya, este, ahorita ya nos bajamos, ¿no? Digo, pues sí. Y en eso haz de cuenta que ya empieza a cargar el arma, te digo, y ahora sí la abastece todo. Quiere, quiere disparar y cuando dispara se encasquilla el arma. Ok. Dice, ah, caray, ¿no? Y otra, y ella dice, pues es que es nueva, dice, pues cómo, y de otra vez, ¿no? Agarra la sac, la desencasquilla, la vuelve a meter, la vuelve a cargar, todo. Quiere volver a intentar disparar, igual, ¿no? Se encasquilla así tres veces. De repente ya a mí se me hizo raro, porque yo no, no, él no lo había notado, pero yo me di cuenta de que cuando estaba disparando, estaba apuntando hacia la cueva. Ok. Yo le dije, no será porque le estás tirando a la cueva. Y me dice, ay, no creo. Y le digo, a ver, tira para otro lado. Ella agarra y apunta hacia otro lado y sale el tiro luego, luego, ¿no? Y dice, ¿viste? Y le digo, sí. Y en eso, en eso me dice, a ver, otra vez. Y apunta otra vez a la cueva y se vuelve a encasquillar el arma, ¿no? Y me dice, eso está bien raro. Y entonces ya después de ahí, carga el arma otra vez y tira. Y ahora sí que vacía todo el cartucho de tiros. O sea, hacia otra dirección y salen, ¿no? Sin problema. Le digo, ves, es la cueva. Le digo, algo tiene la cueva que no quiere que tires para allá. Y me dice, eso está bien. Me dice, es que esto sí está bien cabrón, ¿no? Y le digo, pues la neta, sí. Y le digo, porque, pues, ¿cómo? ¿Cómo explicamos eso? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, de repente, en ese momento se empieza como que a nublar en la parte de arriba. O sea, de esas veces que, no sé si te has fijado que en los cerros, de repente, todo está como bien alrededor. Pero exactamente en la puntita hay nubes, ¿no? Como nublar, como quiere llover. Así se empezó a poner, ¿no? Y mi papá me empieza a decir, oye, ya está empezando a querer llover. Dice, ya mejor hay que bajarnos porque nos va a agarrar la lluvia. Y si ves que está empinado, dice, pues obviamente ya queriendo bajar entre la piedra, vamos a poner un buen golpe, ¿no? Y en eso, me dice, ya vámonos. Y le digo, bueno, entonces ya empezamos a bajar. Y a lo largo de la, pues veníamos bajando al final, pues tranquilos, ¿no? O sea, sin tanta presión. O sea, sí se veía que iba a llover, pero no se veía que, pues ya, ¿no? Sí, sí, sí. En eso, lo que sí me empecé a percatar era que constantemente se iba haciendo más nubes. Nube, más nube. Se iba poniendo más densa la nube, más oscura, ¿no? Así como ya de esos niveles donde dices, no, no, no va a llover. Va a caer un tormentón. Sí, sí, sí. O sea, se va a deshacer el cielo. Y entonces, este, literal, ¿qué quieres? Unos cinco minutos estábamos bajando. Y de repente yo empecé a, íbamos caminando los dos. Y de repente empiezo a escuchar a lo lejos, así como, como mando. Escuchas que alguien platica, pero no entiendes como murmullos. Ah, claro, sí, sí, sí. Que están murmullando atrás de ti. Pero yo no le quería tomar como que tanta, pues sí, como tanta importancia. Porque yo dije, pues a lo mejor ya me estoy hasta yo sugestionando de que vengo pensando eso del... De la cueva. De la cueva y de eso que pasó. Y luego los señores que estaban ahí, que sí se me hizo raro. O sea, la verdad, yo dije, pues cómo subieron, ¿no? Porque a lo mejor, pues si se dedican al campo, pues no creo que suban hasta ahí arriba. Porque ahí ya no hay como tal gente que llega a sembrar. O sea, sí hay alguno que otro, pero no se veía que iban a eso, ¿no? O sea, el señor estaba, pues normal. Les recuerdo que traía un machete, eso sí. Este, en eso ya cada vez que íbamos bajando, yo iba escuchando un poquito más fuerte los murmullos. O sea, como si estuvieran cada vez más cerca de mí o cada vez me estuvieran murmullando más al oído. Pero no entendía bien qué era lo que decían, ¿no? Solamente escuchaba así como... Y de repente así como risitas, así como... Como que se estaban como queriendo burlar, ¿no? En eso ya empezaba a brisnar. Ahora sí, ya estaba como que brisnando. Y mi papá me decía, apúrale porque ya va a empezar a llover ahora sí, ¿no? Y nosotros, sí, no, pues sí, ahí vamos. Y yo ya la verdad ya estaba, pues iba más espantado que queriendo bajar por la lluvia, ¿no? O sea, ya me estaba yo empezando a poner mal. Y llegó un punto en el que ya no soporté porque ya las voces se escuchaban muy fuerte y ya estaban como que impregnadas en mi cabeza. Que entonces le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué? Es que estoy escuchando que están hablando. Y entonces en eso voltea a mi papá con la cara de terror más horrible que le he visto. Y me dice, ¿tú también las estás escuchando? Y le digo así. Y en eso se empieza a ir casi unas risotas. Y me dice, córrele, córrele. Y entonces ya íbamos bajando al cerro, corriendo. O sea, literal, ya íbamos así a paso bajicantado, bajando. Y se escuchaban unas super risas enormes, ¿no? Y yo recuerdo que ahí ya me choqueé. O sea, ese fue el momento más así como que abrumante de toda la historia. En el que ya iba yo bajando y yo nada más sentía como mi corazón iba latiendo súper rápido. Y yo seguía escuchando las voces y mi papá nada más recuerdo que me decía, no voltees, hijo, no voltees. Tú sigue corriendo, tú sigue corriendo. Y entonces de repente yo lo que sí me daba cuenta era que él sí estaba volteando, ¿no? O sea, él sí vio algo en específico que hasta la fecha nunca me han querido decir qué es lo que vio. ¿Qué es lo que vio? Y me dijo, no, no te puedo decir. Señor, díganos. Sí, ya, por favor. Dígame a mí. No le diga a él. Y entonces ya, pues, total, llegamos, bajamos. Y fíjate cómo es de curioso, no sé, hasta el vínculo que tienes con las personas, ¿no? Mi abuela, en lo que nosotros estábamos ahí arriba, ella estaba súper inquieta. O sea, todo el tiempo desde que nos fuimos hasta que regresamos estuvo súper inquieta. Estaba bien preocupada y decía, es que no, ya se tardaron. Luego ya se está nublando allá arriba. Dice, aparte, pues este Armando, a mi papá se llama Armando. Yo me llamo José. Me dice, es que Armando aparte va con él solo. Y qué tal si le pasa algo o lo pica una viva, un animal, algo así. Cómo el niño no sabe regresarse, ¿no? Y cómo lo va a regresar aparte. Teníamos que cargando, ¿no? Y entonces dentro de todas esas preocupaciones que tenía, encendió una vela. O sea, empezó a orar y puso una veladora blanca y ahora sí que la encendió. Y ya después, ya cuando llegamos y le platicamos, nos dijo, ven, les dije. Y no debieron de haber subido a esa cueva. Así que yo ya les he contado que en esa cueva pasan un montón de cosas. Y, o sea, al final nos estuvo ahí como regañando y terapia al mismo tiempo. Pero ya nosotros ya ni necesitábamos eso, ¿no? O sea, la verdad es que del susto ya dijimos, no, no manches. O sea, ya está muy, muy, muy fuerte, ¿no? He tenido varias como invitaciones a volver a ir y la verdad no. Pues ya no tengo tantas ganas, ¿sabes? Bien dicen que la curiosidad mató al gato. Ese día sí siento que nos pasamos de curiosas y por eso al final llegamos con esta historia, ¿no? Que digo, acabó bien porque no nos pasó nada, ¿no? Pero, o sea, tomando en cuenta todo lo que había pasado, te digo, hasta lo de las víboras, ¿no? Que se nos atravesó. Y al mismo tiempo también, este, pues ya bajar corriendo el cerro. Sí. Pon tú que no te agarres la víbora, pero que te pongas un madrazo. Sí, y más si estaba ya húmedo. Exacto. Los balones están bien fáciles ahí. Sí, sí. Yo tengo una historia que me pasó también en un cerro. A ver, a ver. Allá en Juventino Rosas, el famoso Brujentino Rosas. Ah, ok. Sí, sí. Este cerro se llama el Cerro de María Garciana. Ok. Un saludo a Gus. Gus ha sido como mi tío desde muy chiquitos. Él nos cuidó mucho tiempo. Él trabaja con mi papá. Y él nos llevó a mis hermanas y a mí a caminar al cerro. Un día dijimos, oye, Gus, ya hace mucho que no vamos a caminar al cerro. Vamos al cerro. Vamos acá a pasear, a ver qué encuentras. Y dice, Gus, hay un cerro en Juventino que tiene mucha brujería. Y nosotros, por curiosos, ah, pues ese, ese. Queremos uno, ese, ese. Yo quiero el encantado. El difícil, el que nos vaya a hacer correr, ese. Y es que pasa mucho, ¿no? Que la gente tiene este afina a lo misterioso, a lo místico, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, llegamos a este cerro y en el camino él nos iba contando que él tiene varias historias que pasaron en el pueblo. Un día, de hecho, un día voy a hacer un episodio con él. Porque tiene muchas historias, entre ellas una que había un riachuelo en donde uno de sus amigos se había ahogado. Pero que en ese proceso se ahogó porque vio algo y no quería salir. ¿En el agua o...? No, al contrario, se metieron al riachuelo y afuera cuando él se salió, él no se quería salir. Entonces empezó a llover y él no se quería salir y se lo llevó la corriente y se murió. ¡Wow! Pero no me acuerdo bien cómo es esa historia. Se las voy a contar. ¿Quién sabe? Es que es bien penoso. Entonces, ¿quién sabe si quiere agarrar? Pero se la voy a preguntar. Entonces, nosotros íbamos caminando hacia arriba del cerro y llegó un punto donde nos perdimos. Empezamos a dar vueltas. De hecho, tengo una foto por ahí. Llevaba hasta una boinita en mi mochila yo así y todo. Aunque sí, sí. Estabas con el mood, ¿no? Tenía como... ¿Cuántos años tendría ahí? Como unos 17, 16. Algo así. Nos perdimos en un rato. De hecho, esa foto la tomamos en donde nos perdimos porque dimos vuelta. O sea, según nosotros todo el tiempo íbamos para arriba. En línea recta. Y llegó un momento donde regresamos a ese lugar. Ok. Y vimos... Gus fue cuando nos dijo, como que esto ya está raro. O sea, es muy raro. Nosotros recurrentemente subíamos a cerros. Entonces, era muy raro que de repente se nos perdiera el piso y no supiéramos hacia dónde era arriba, ¿no? Sí, exactamente. Y él ve un camino hacia un lado y dice, vámonos por este camino. Empezamos a caminar y dice, es que hay una cuevita. No es una cueva tal cual, es una hundidura en la piedra del cerro. Del cerro, ajá. Como una caverna, ¿no? Ajá, como una caverna, exacto. Hay una cavernita ahí que es donde está la brujería, pero no es por aquí, es más arriba. Ok. Entonces, pues vamos a ver si salimos por aquí y ya nos vamos a la parte de arriba del cerro. Pero entonces empezamos a caminar y de repente llegamos a una planice y en lo plano, al fondo, vemos que había una caverna. Oh. Y Gus dice, esta no es. Dice, esta es otra. Ajá, esta es otra. Pero pues vamos a ver qué onda. Nos acercamos, nos asomamos y toda la caverna llena de velas, de fotos, de... Había... Algo que a mí me causó mucha curiosidad es que había muchas llaves. Ok. Llaves amarradas con hilos y... O amarradas con alguna hierba o así. Sí, sí, sí. O sea, trabajos. Ajá, trabajos. Pero a mí, yo había visto de otros trabajos, había visto muchos trabajos en otros cerros, pero jamás había visto llaves. Entonces, eh... Gus lo que hizo fue, con un palo, empezar a jalar muchas de las fotos que había. Y les aventó un cerillo. Y dice, pues yo no sé quién esté trabajando, pero pues ya aquí se lo quebramos. Sí, sí, sí. Ya se... Ya se quiso. Ya se quiso. Sí, sí, sí. Para él era como la obra chida o la obra buena. La buena voluntad, ¿no? Ajá. Sí, sí. Que también luego es peligroso porque al final pues se te puede... Brincar a ti. Se te puede pegar un poco todo eso, ¿no? Exactamente. Sí, ya después supe eso. Pero a nosotros siempre nos dijo, nunca lo agarren con las manos. Ajá. Si van a hacer algo nada más así con un palo, con algo... Sí, bueno, sí que bárrelo. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Hizo eso Gus. Ya, no, pues ya vimos ya. Pues ya vamos a regresarnos porque... Pues así como llegamos aquí, quién sabe cómo vamos a bajar. Exactamente. Seguimos caminando y pasamos un barranco. Y en el barranco, eh... De repente vimos un claro que llevaba justo hacia el caminito por donde entramos. Y fue como... Ok, ya esté claro, no estaba aquí si no hubiéramos entrado allá por él. Por aquí, ¿no? Ajá. Empezamos a caminar y de repente de la nada vimos a un señor caminando hacia nosotros. Un señor, lo recuerdo perfectamente, moreno, de barba de aquí nada más. Ya como unos 70, 80 años, con un gorrito de esos como de palma blanca, con un hilo colgando. Eh... Traía una camisa blanca, eh... como una... una corbatilla. Un corbatín se llama. Sí, 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 sí. Un corbatín dorado. Dorado. Ajá. Y sus pantalones negros ya, o sea, sucios de que iba en la... en la maleza. Y sus botas. Y venía caminando con una... con un bastón. Y se de repente se queda parado y se le queda viendo a Gustavo, a Gus. Ajá. Y le dice, buenas jefe, ¿qué pasó? No, no, vienen de allá arriba, sí. Aguas, que allá arriba hay brujas, que no sé qué. No, sí jefe, muchas gracias. No, no les hicieron nada. No, no, no. Muy bien. ¿Para dónde van? No, pues ya vamos de regreso. Ah, oigan, vengo buscando a José. Y nosotros, no, pues quién sabe, jefe. Es que me dijeron allá abajo que aquí arriba estaba su casa. La casa de José, que acá arriba hay una chocita y que acá está. Y había una choza del otro lado. Y le dijo, Gus, a lo mejor es esa. No, esa no es. Y el señor Duby, dale, vengo a buscar a José. No, pues quién sabe, José. Ustedes no saben dónde... No, quién sabe, señor. Nosotros nada más venimos aquí a caminar. Yo no soy de aquí. Sí, sí. No, pero eso sí no le dijo Gus. Le dijo, no, yo soy de más allá del centro. Pero no, aquí no hay ningún José. Aquí no vive nadie. Aquí ni hay casas. Ajá. Bueno, pues deje subir a ver si lo encuentro. Sí, sí, sí. Sí, pásele. Caminamos, que te gusta, unos 30 metros menos. En un claro que claramente era muy grande. O sea, era muy, muy grande. Unos 100 metros, yo creo. Ok. No, pues sí. Volteamos, ya no había ningún señor. Ni un... Nadie. O sea, nadie, nadie. No, manches. O sea, para esconderse, tuvo que haber caminado súper rápido. Y al paso que venía caminando, ni de chiste hubiera llegado a esa velocidad. Aparte, pues ya sería muy cómodo para hacerte la maldad. Sí, sí, sí. Ocha, cuerme a viento, ¿no? Sí, ya hubiera sido de creer que iba a ser la maldad. Y era un señor muy grande. Ajá. Y cuando volteamos, ya no estaba. No, manches. Y no... Por más que lo buscamos, o sea, así con la mirada de, pues, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde? Ajá. Y yo digo, o sea, con ese vestimenta tan llamativa, su camisa blanca y su sombrero, obviamente, se iba a ver entre los árboles. Entre los... La maleza. Ahí en Guanajuato es mucho... No hay tantos árboles. No es tan... No es tan boscoso. Sí. Hay mucho de nopal, mucha uña de gato y todo eso. Entonces, la maleza no es tan alta o tan frondosa. Sí, sí, sí. Entonces, es fácil ver a alguien en el cerro. Sí, lo puedes ubicar a lo lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, no se veía a nadie. Jamás volvimos a ver al señor. No, manches. ¿Y quién sabe qué? Y en ese momento fue cuando Gus dijo, ¿saben qué? Vámonos ya. O sea, ya vámonos de aquí porque... Sí, porque quién sabe quién sea José y ya... Exacto. Y por qué lo está buscando, ¿no? De hecho, sí dijo eso. Justo, quién sabe quién sea José y por qué viene. Viene el señor buscándolo y hasta acá. Entonces, miren, vámonos porque igual y si es un vivo, también hay que ver por qué está buscándolo el señor. Entonces, mejor vámonos ya de aquí. Sí, no, y fíjate, es muy bien extraño porque ahorita justo me acabas de recordar otra historia que me pasó. A lo largo de mi vida he estado muy mermado en todas estas cuestiones paranormales. Esa me pasó hace no mucho. O sea, yo creo que ha de tener unos tal vez tres años, cuatro. Y me recordaste mucho porque hiciste mención del señor. En específico, sobre todo, del sombrero de paja y del bastón. Sí. Una vez a mí se me pareció un señor así en la noche. Estuvo bien raro. Era por estas fechas sobre... Creo que sí, sí, era sobre estas fechas. Este, entre octubre y noviembre. Yo recuerdo que venía de la casa de unos amigos. De hecho, venía de ensayar con mi banda. Estuve ahí ensayando con ellos y nos habíamos aventado unos drinks, ya sabes, cotorreando y todo eso. Y de repente, este... Pues yo recuerdo que ese día no bebimos mucho. O sea, fue como de esa convivencia que te tomas dos, tres cervezas y dices, cámara, pues ya me voy, ¿no? Ya a descansar a mimir. Pero recuerdo que ya era tarde. O sea, sí, ya eran como las doce, la una. Pedí un Uber. No me quedaba muy lejos, pero pedí un Uber. Y este... No sé cómo lo pedí porque normalmente me deja del otro lado. Pero en esta ocasión se vino por el camino. Ahora sí que por adentro de calles. No agarró como que avenidas principales. Me dejó del otro lado. Y de ese lado, normalmente siempre está más solo. En las noches, pues la verdad, las calles son más solitarias. Sobre todo en donde yo vivo, ahí en Tlaltenco. Y recuerdo que ese día, haz de cuenta que llego, me deja el Uber en la esquina de mi casa, pero me faltaba una cuadra por caminar. Entonces me deja en la esquina y yo, desde que iba llegando el Uber, iba dejándome, me di cuenta de que había un señor parado en la esquina. Ok. Pero se me hizo raro porque yo era el único como que estaba viendo al señor, este conductor, ni siquiera... Yo creo que ni lo vio. A mí se me hace. Porque haz de cuenta que me baja, pues ya se cierra su carro y ya se va, ¿no? Y en eso yo empiezo a caminar y empiezo como que a ver quién es, ¿no? Porque yo dije, seguramente es un vecino. O sea, intentando como reconocerlo. Pero no lo ubicaba. Y la vestimenta era un poco parecida. O sea, traía igual un sombrero de estos de paja. Traía una camisa como entre blanca, este color como beige. Como hueso. Como hueso. Sí, claro. Como de estas que son como de manta de las de antes. Así. Y traía un pantalón negro. Eso sí me acuerdo. Un pantalón negro de vestir. Zapato negro. Pero traía un bastón que era de estos bastones que ocupan para la danza de los viejitos. Era exactamente el mismo bastón de ese señor. Sí, que parece que es como una cabecita de venado. Como una cabra, un venado. Ándale, algo así. Y lo curioso era que... Haz de cuenta que para cruzar tenía que pasar a fuerza por ahí por donde estaba el señor, ¿no? Entonces yo lo veía y solamente estaba parado así viéndome como que sin moverse, ¿no? Sin inmutarse. Empecé a sentir un montón de escalofrío, ¿no? Y yo dije, ¿qué onda con este señor, no? Porque aparte dije, no lo conozco. Y por más que me quiero asomar a verlo. Aparte, la verdad también otra cosa es que no me beneficia es que no tengo muy buena vista de lejos. Entonces de repente sí decía, no, 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 no lo ubico, ¿no? O sea, no sé quién es. Y la neta, en ese momento quise como hablarle. O sea, porque sí, algo me motivaba como que decirle buenas noches o algo así, ¿no? Para pasarme. Pero la verdad no lo hice por miedo. O sea, me empecé a sentir como que este escalofrío extraño. Y entonces me pasé. Haz de cuenta, caminé yo creo que unos 10, 20 pasos. Y en eso dije, bueno, pero... A ver, voy a ver a dónde se va, ¿no? Y quise voltear a ver en dónde estaba y ya no estaba. Y entonces regresé corriendo a la esquina y me asomé, haz de cuenta que al cruce, en donde está literal la X de la calle, volteas ya a una calle, volteas a otra y nada, ¿no? No había nadie. Y lo que justo me pareció extraño era eso, ¿no? O sea, pues no se pudo haber echado a correr. Sí, claro. Porque ya era un señor de edad más o menos avanzada. O sea, la neta sí ya tenía, pues yo creo igual, como unos 80 años por ahí así. Sí se veía una persona ya longeva. Y sí, pues me perturbó bastante. Y ahorita que mencionas eso de ese señor, igual como que me acordé porque dije, no, la descripción es bastante similar. Sí, sí se parece. ¡Ah, la madre! ¡Qué intenso! Sí, y fíjate, hay otra historia todavía extra de ahí, de la carretera esta que te digo, del eje 10. Entonces, esta me la contaba igual mi bisabuelo. Él, como te digo, que iban a deshojar, iban a recoger la hoja y a venderla, pues seguido agarraban como que esos trayectos para avanzar. Antes ese eje 10 no existía y solamente existía un camino que se llama Camino Real. Ahorita creo que se llama Camino Real Atlaltenco, Camino Viejo Atlaltenco. Ese camino hasta la fecha es de pura terracería y va literal abrazando toda la orilla de lo que son los cerros, el de Guadalupe y este de los Tres Picos. Y literal la segunda que de ahí llegas de un pueblo a conectas con el otro, ¿no? A Santa Catarina en este caso te lleva. Lo curioso de ahí es que mi bisabuelo contaba que hay una época del año en donde en cierta zona horaria al mismo tiempo aparece una tiendita en ese lugar. O sea, pero es bien extraño porque yo he estado... Y salen donde entran y salen hasta el siguiente año. Exactamente. Esa historia me la contó también un señor que vive allá por... Se llama el rancho Los Nichos. Vive por Amecameca. Ah, ok. Pues sí, pues es por allá, por esa zona. Sí, esa historia... De hecho ya la conté una vez. Sí, justo, justo. Que entra la gente y ya no la vuelven a ver hasta el siguiente año. Pero para ellos no pasó más que una hora o unos minutos. Echaron unas cubas ahí. Porque sí, justo lo que... Lo que contaba mi bisabuelo era eso. Este amigo dice, yo lo dejé. Dice, yo lo íbamos tres. Dice, y él dijo, no, pues me voy a pasar a tomar un refresco aquí. Este, ¿no? No quieren ustedes nada. Dice, no, pues no. Dice, bueno, sí me voy a aguantar una cuba. Dice, no, hombre, ahorita me enviando un tequila. A ver qué hay, ¿no? Un pulque que era muy común en la época, ¿no? Y entonces les dicen, no, pues nosotros ya nos vamos, ¿no? Y dice, bórale, pues se mete el señor, lo dejan ahí. Al día siguiente la esposa los va a buscar, ¿no? Dice, oye, ¿qué crees? Pues es que no llegó este señor. No, no lo he visto. Y dicen, no, ¿dónde lo dejaron, no? Y le dicen, no, pues es que se metió a la tienda que está ahí en el eje. Bueno, no en el eje, lo dijo ahí en el camino, ¿no? Este, la verdad, este, pues ahí lo dejamos, ya no lo vimos, no sabemos qué haya pasado con él. Pues si quieres, vamos a buscarlo, ¿no? Regresan y ya no estaba a la tienda. O sea, le dicen, pues es que aquí, por aquí es la zona. Aquí era donde más o menos lo dejamos anoche. Dice, entonces sí se me hace raro que no, que no aparezca aquí, ¿no? El chiste es que ya hasta se hizo una súper bronca porque justo estaban acusándolos a ellos de que lo mataron o algo así, ¿no? O sea, al final estaban ahí acusándolo de que pudo haber, a lo mejor, hecho algo para que este señor no regresara a su casa, ¿no? Pasa un año y al año llega el señor solo a su casa, ¿no? Y le dice la esposa, pues, ¿dónde estabas? Y dice, pues, estaba yo tomándome unas cubas. Le dice, pues, es que me quedé, este, de, 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 ahora sí que entré, me quedé. Ya no se quisieron seguir esos compas. Pues, ya les dije, no, pues, ahí nos vemos. Me tomé unas chelas. Estuve ahí platicando con el señor de la, el que atendía la cantinita. Dice, ya después, pues, ya me vine para acá. Y le dice, ya pasó un año. Y dice, ¿cómo crees? Y le dice, sí, pues, ya tiene un año. Dice, mira, de hecho, hasta ahí, este, tenían hasta papeles en donde lo buscaban, ¿no? O sea, donde, sí, sí, sí. Estuvieron como que intentando encontrarlo. Y ya fue cuando el señor entra en conciencia y dice, ah, chinga, pues, entonces, sí, algo pasó, ¿no? Dice, pues, es que yo no, 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 no recuerdo que haya pasado, pues, un año. No, no inventes, ¿no? Y en eso dicen que a los días murió el señor. O sea, sí, se lo, se lo llevaron. Y ese es el problema. O sea, yo lo que sé de esta historia de la tienda es que cuando entras, o sea, si sales, sales, pero ya no vives mucho. Te queda mucho, muy poco tiempo. Ya te queda un poco de tiempo y ya al final te acabas muriendo. Porque aparte, el señor, dicen que murió muy extraño. O sea, literal, sí, fue como secando. Sí, como si lo hubieran ido chupando. Y ya llegó un punto en el que ya se murió. ¡No manches! Sí, y esa, y esa, por ejemplo, esa también es historia de ahí, de Tlaltenco. De que se cuenta que ahí aparece esa tiendita. Algunos dicen que es una tienda, otros dicen que es una cantina, pero es más o menos la historia similar, ¿no? Entonces te digo, o sea, toda esa zona está como que muy plagada de fenómenos paranormales. Sí, oye, sí. De hecho, este señor, don Bernardo, que le mando un saludo, nos lo contó, pero él nos decía que era camino hacia Michoacán. Ah, ok, ok. Y nos dijo que, bueno, él se lo contaron y él nos lo contó a nosotros, pero sí, él lo cuenta como que era una tienda, que está en la tienda, en la orilla de la carretera. Sí, sí, sí. Que la gente se baja y ya no regresa. Ajá, exactamente. Y es que sí, o sea, y hay un montón de casos así, ¿no? En donde a lo mejor no puedes como darle una explicación lógica a qué es lo que está pasando, pero entras como una especie de línea del tiempo alterna. Sí, sí, sí. O sea, se abre un portal o algo así bien extraño, ¿no? Yo recuerdo que también había un médico amigo de mi papá. Mi papá es médico. Ajá. Este, él se llama Eloy, Eloy Alquisira. Él nos contaba una historia de él de joven que decía que él era del pueblo de Xochimilco, pero pues es igual. Ahora sí que están unidos ahí, es Tlahuas Xochimilco, Milpata y Zapalapa, pues están ahí. Sí. Ahora sí que abrazados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa zona. Y él una vez nos contó que justo decía que quería reparar una licuadora que le había comprado a su mamá, pero como era una licuadora ya viejita de la época, no podía encontrar las piezas. Entonces, dice que un día encontró un local que se veía así como que restauraban antigüedades y entró, entró al local con la licuadora y le dijo, oiga, señor, disculpe, es que quiero que me ayude a componer esta licuadora porque pues ya es bastante vieja. La verdad ya no tiene pues mucho, ¿cómo se dice? Refacciones. Muchas refacciones. Necesito que me ayude a conseguirlas, ¿no? Y dice que el señor, muy buena gente, le dice, no, pues sí, este, déjamela aquí ahorita. O sea, miren más, ¿tiene tiempo? Dice, no, pues sí. Dice, ah, entonces ahorita yo se la compongo, ahorita se la doy. Este, si quiere, mientras, pues ve aquí, este, a ver si algo le interesa o algo así. Y, y, y lo que recuerdo que me contó era que, que, que había como que muchas cosas que no eran de esa época, ¿no? O sea, se veían todavía más antiguas a lo que él de por sí ya me estaba contando, ¿no? Dice, entonces de repente se me hizo raro ver como cosas, cosas viejas, pero que se veían como muy nuevas, ¿sabes? O sea, como, como que todo estaba, dice, es literal. Me metí como si hubiera entrado a otra, a otro tiempo. Dice, porque había, pues, relojes de otras épocas. De repente, eh, cosas, eh, a lo mejor estatuas o hasta figuras que había ahí. Dice que eran, pues, extrañas, ¿no? O sea, dice, no, no las encuentras normalmente en un lugar donde nada más se supone que van a reparar electrodomésticos. Sí, claro. Dice, y entonces ya, dice, pasa un ratito. Dice, yo, él dice, lo que sí me daba cuenta era que el reloj estaba mal. O sea, no estaba dando la hora que, que, que ya era, ¿no? Dice, pero no le tomé como que gran importancia. Ya después, dice, sale el señor, el viejito, y me da ya la licuadora. Me dice, ya quedó, joven, la conecta, la aprueba y todo. Y, este, sí, ¿no? No, pues, ya quedó. Dice, y entonces ya después se hace cuenta que, este, eh, salgo de la tienda, le doy las gracias al señor. Toda dice, recuerdo que me dio una tarjetita de esas de él, pues, así como para que le llamaran por cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, llega a su casa, le dice, oye, mamá, ¿qué crees? Ya te compuse tu licuadora, ¿no? Ya encontré la refacción. Y empieza a salir como a tema el, 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 el lugar. El lugar. Porque le dice, oye, ¿y dónde fuiste? Y le dice, ah, pues, a la tienda que está aquí, a la, bueno, aquí, a la, aquí cerquita, a unas calles. Dice, que está ahí en este, en este edificio. Y le dice, ahí no hay nada. Y le dice, sí, pues, dice, yo tampoco la había visto, pero a lo mejor apenas la abrieron. Dice, atiende un señor. Y le dice, ¿en dónde, dices? Y ya le da como que la dirección, ¿no? Le dice, aquí. Le dice, ahí no hay nada. Dice, pues, si yo paso diario y voy al mercado, ¿no? Dice, me hubiera dado cuenta. Y entonces es como que se empieza a extrañar. Y dice, a ver, a ver, voy a ir a ver, ¿no? Y ya, al día siguiente, no me acuerdo si ese mismo día o el día siguiente, pero fue a, a, regresó, ¿no? Dice que cuando regresa, ya ve la tienda, pero ya la ve deteriorada. O sea, ya no, ya todo cerrado. O sea, ya no, se veía que ya no había. Como abandonada. Como abandonada, literal. O sea, sí tenía como que rastros de que en algún momento fue la tienda que él vio, pero ya no estaba igual. Y en eso, como que la curiosidad lo llamó demasiado y le tocó a la puerta, ¿no? Y dice, pues, a ver, a ver, a ver si me abre el señor, ¿no? Y entonces, de repente, ya toca y abre su, abre una muchacha. La muchacha le dice, no, pues, este, oiga, disculpe, no estará el señor que atiende aquí para que... Es que yo vine apenas, este, a componer mi licuadora y, pues, sí, este, yo quería pedirle... Le dijo un pretexto, le dijo que le quería pedir el número o algo así. Entonces ya la señora le dice, le dice, ¿cuándo vino? Y le dice, pues, apenas, o sea, ayer. Y le dice la señora, no, pues, eso no puede ser. Y dice, ¿por qué? Y dice, no, pues, es que esta tienda tiene años que está cerrada. Dice, es más, mi papá tiene años que falleció. Y él le dice, ¿cómo cree? Y le dice, sí. Dice, mira, le dice, y ya saca, tenía una foto en su carterita, la señora, en su monedero, de su papá, ¿no? Y le dice, mi papá era este señor, este señor es el que vio. Y le dice, sí, sí, eres ese señor. Le dice, sí, exactamente. Y dice, así, igualito como está en la foto, así lo vi. Dice, no, pues, es que sí, o sea, ya no, mi papá ya no trabajó. Trabaja desde hace mucho. Ya falleció, ya la tienda ya está cerrada, en sí ya nadie la ocupa. Ya nada más quedan algunas cosas que, pues, ahí quedaron como de, pues, sí, recuerdo. Ahí arregladas, ¿no? Y en eso ya, este, él le dice, le dice la señora, pero miren, no se espante. Dice, la verdad, dice, es que ya van varias veces que nos hacen, nos pasa esto. O sea, que viene alguien y nos pregunta por, por esta cuestión de, qué onda con, con, con mi papá, ¿no? Y esta, este tipo de cosas. Dice, luego así pasa con radios, con relojes, con licuadoras, como usted. Dice, pero sobre todo son de esa época en la que él trabajaba. Y es así como también una historia. ¡Wow! Oye, ¿y qué pasó con el, con la tarjetita? La tarjeta creo que todavía ahí late. Bueno, no sé si todavía la tenga, pero él decía que sí la, 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 la conservó. Ajá, sí, la había conservado. ¡Ay, no manches! Sí, porque era justo eso, porque hasta le dijo, pues es que me dio esta. Y le dijo, no, pues es que estas ya no las da, o ya no las da, o ya ni existe, ¿no? Prácticamente. Que era lo más como extraño ahí, lo más místico. ¡Wow! Que sí es literal como entrar a la dimensión de lo desconocido. Sí, claro, o sea, la dimensión de otro tiempo y donde todo está vigente en ese momento. Exacto, ¿no? Hasta recuerda un poco a, a la serie esta de Dark, ¿no? Como todos estos viajes en el tiempo. Las cuevas y todo este rollo, ¿no? Qué loco. Oye, José, pues muchas gracias. No, de que al contrario. Muchas gracias. Qué buenas historias, ¿eh? Muchas gracias ahí de Tláhuac. Sí, de Tláhuac. En específico, la mayoría que les conté es de ahí del pueblo de San Francisco Tlaltenco. Que es de donde yo, yo nací. Uf, pues muchísimas gracias. Oye, antes de que nos vayamos, ¿tus redes o...? Así, sí, sí, sí. Pueden seguirme. Estoy en Instagram como arroba Joke Davils. Entonces, la página esta que les comento en donde hacemos críticas y reseñas y todo eso se llama Dark Impala. También nos pueden seguir en Instagram. También estamos en Facebook. Y, bueno, igual, pues si me quieren seguir y están interesados en qué ando haciendo con la música, pues ya ahí en mi Instagram estaré publicando después lo de mi próximo disco que estamos por sacar. Bah, eso. Pues ahí nos avisas para estarlo compartiendo también. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José. Pues nada. Paquito, ¿quieres decir algo a la gente? No, que gracias dice. No, es que a ver, Paquito, cuando dijiste lo de las serpientes, hoy Paco tuvo que enfrentarse a su video de las serpientes. Porque hoy se salió la boa. No, manches. Se me salió la boa. Es lo que te iba a decir. Tú sí eres bien belicoso en ese lado, ¿no? Sí, a mí me gustan mucho los reptiles. Y justamente me asomé a revisarlos como todos los días y vi que la boa se salió. No, manches. Entonces, pues ahí me tienes agarrándola. Pero hoy como que no andaba muy de buenas y me estaba aventando la mordida. Y le dije, Paco, ven, ayúdame. Y él bien tranquilo, sí. Todavía no había escuchado ni sabía qué estaba haciendo. Sí, pues no le dijiste, no quiero pensar. Hasta que le dije, tienes que cerrar esto cuando metes la vibora. Se me queda viendo y me dice, está chiquita, yo sí. Dime que es de utilería. Casi, casi. No, cuando la vio, sí, ya le estaba del patatús. No, es que sí, hasta a mí yo creo que... Sí, le digo, no, todavía está chiquita. Y pues es una boa como de este tamaño. Entonces, sí, le dije... Lo bueno es que está chiquita. Pero es que sí, estaba chiquita en comparación de cómo crecen esas cosas. Bueno, sí, porque ves que hay unas cosas ya monstruosas, ¿no? Que hasta entre varios hombres la tienen que cargar. Sí, 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 sí. Pero pues bueno, esa todavía está chica. Pero así ahí andaba. No te aventabas tú el ritual, ¿no? El ritual de los nahuales. No, dice que mejor no. Que así se queda. Pero bueno, muchísimas gracias, José. Sí, no, al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchachos. Recuerden que nos vemos el miércoles en Contacto Paranormal. Ya son los últimos miércoles en los que estamos en vivo. Porque lo vamos a regresar al martes. Y recuerden que ya no estamos transmitiendo en Facebook ni en Twitch. Ya estamos transmitiendo solamente en YouTube. Entonces, estén al pendiente. Y a ver si ya empezamos a mover más otra vez la expedición espectral. Ya también estamos encontrando algunos lugares. Y si algunos de ustedes saben de lugares a los que nos puedan invitar a ir a hacer solamente esas expediciones. Ya saben que no vamos a hacer investigación ni vamos a hacer curación ni nada. Solo vamos a ir de chismosos a un grupito de amigos a ver qué pasa. Y pues ya. Eso es todo de mi parte, muchachos. Nos estamos viendo la próxima semana. Y muchas gracias a la banda que nos escucha solamente en Spotify. Y gracias por estar compartiendo este contenido. Si crees que hay alguien a quien le guste, puedes decirle. Oye, escucha estos carnales que están chidos. Muchísimas gracias. Recuerden que ser raro es chido. Nos vemos. Aaaaaah.